12 deportistas cesarenses harán parte de las diferentes selecciones colombianas que participarán en los Juegos Bolivarianos que se realizarán el próximo 24 de junio aquí en Valledupar. Bueno, estamos muy contentos porque hay deportistas, son 12 deportistas exactamente. Está Andrés Camilo Telles y María Daniela Hurtado de Rugby, igual que nuestro entrenador contratado por el Departamento del Cesar, Cesar Augusto Pineda. Están ya convocados, de hecho ya en Brasil está María Daniela haciendo un trabajo de preparación. Andrés Camilo está en Medellín, igual que Cesar Augusto, están trabajando ya en Medellín con la Selección Colombia. Estará nuestra atleta insigne en este momento, Natalia Carolina Linares, que es quizás nuestro orgullo en el tema de atletismo. Arcángel Barbosa, un judoca hijo de Adánín Barbosa, una gran figura del judo cesarense. Y está Eduard Gutiérrez, un jugador de fútbol sala, que hace mucho tiempo pues emigró del Departamento del Cesar, al no haber aquí la liga de fútbol sala. Emigró y está jugando en Italia y ahora estará en Selección Colombia. Pero hay algunos deportistas como Brian Rentería, María José Mercado y Rosa Ternera, de boxeo, que están ya en el último microciclo con la Federación, con la Selección Colombia, para ser escogido dentro de las filas de la Selección Colombia, que estará en Juego Bolivariano. Lo mismo que Juan Pablo Ballestero y Cristian Bernal de Baloncesto, y un muchacho, Carlos Mejía, Mercado de Fútbol, que ya hizo un microciclo con el chamo Serna en Barranquilla, y que estamos a la espera pues también que ya den la lista definitiva, para saber si contaremos con Carlos también en la Selección Colombia de Fútbol. Así pues que son noticias positivas para el Departamento del Cesar. Tendremos deportistas nuestros que estarán jugando, compitiendo por el Departamento del Cesar, y eso pues es algo que nos llena de mucho orgullo. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke, y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como ArrobaMásLaRestobar Contacto 323-461-2786 Masla, restaurante bar.